Y el canto es mi vida, es la música que tienes todo. Y el canto es mi vida, es la música que tienes. Y el canto es mi vida, es la música que tienes. Y el canto es mi vida, es la música que tienes. Muchas felicidades Mariano, me gusta tu fraseo, tu musicalidad, tus intenciones. Bravo. Aplausos. 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 Aplausos.